Este es un nuevo caso de éxito de conexiones digitales. Internet con tarifa social baja en Bucaramanga, Santander. Aunque nunca había estado en contacto con un computador, decidió aprender y sacarle provecho a todo lo que aprende en Internet. Así genera ingresos adicionales en su hogar. Ella es Doris Acevedo. Hace 10 años llegué a Bucaramanga. Uno se va como acomodando. La gente, las costumbres. Sí, ya me relaciono con todo el mundo como si fuera de acá. La gente pasó escribiendo que venía como un subsidio muy económico y que el que tuviera el subsidio, pues posiblemente le entregaban un portátil. Nos escribimos, me dieron el portátil y coloco a ver videos. Trabajo ahí mismo, manualidades, postres, panadería, un ingreso económico que tiene uno en la casa y también que se comparte mucho con la familia, las amistades. Siempre busco en YouTube, siempre ahí hay muchos videos. Lo de panadería, lo de repostrería, pero hay muchas cosas que uno aprende, ¿sí ve? No sabía ni manejarlo, ni prender, ni apagar, ni... No soy estudiada, pero yo digo, bueno, voy a aprender. Y si uno se dedica, pues, o sea que aprendí mucho. Para mí ya es fácil, ¿sí ve? Meterme, que muchas páginas las puede uno aprovechar. Cuando uno hace algo que a uno le gusta, pues, quiere uno es avanzar. Avanzar, o sea que avanzar, no, me siento excelente. Eso me gusta, me gusta mucho.